¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo, no importara para nada si es verano o es invierno? Si tú quisieras vivir conmigo para siempre, entonces tú serías diferente del resto de la gente. Si me siento derrotado, tú me haces más fuerte. Y yo, que no puedo estar sin ti, no he encontrado la manera de que no tengas que morir. Si te quedas quieta ahí, yo te grabo en mi cabeza cuando no paras de reír. No está demostrado que el sol se quede fijo ahí y que la luna y las estrellas van. Ya nada está para que no quieras puedas mirar. Y a mí me gustaría que vivamos para siempre y que seamos jóvenes eternamente. ¿Qué harías si tuvieras todo el tiempo en este mundo y no hubiera que cambiar nada del tuyo?